Aprenda a conocer las vías de salida de su casa, no solamente lo que usted hace todos los días de la rutina. La rutina cansa, la rutina mata todo, la rutina mata el amor, la rutina mata el odio. Uno puede odiar a una persona y de la rutina se cansa de odiarla. Sí, en serio, la rutina jarta. Acostarse 20 años al mismo lado de la cama. Sí, qué cosa. Como que cambia, hombre, cambia, dele a su cerebro otra información diferente. Lo decíamos que dían, ¿no? Báñese los dientes con la mano contraria, peínese con la mano contraria, rompa la rutina. Busque otra vía para llegar a su casa, al menos conozca otra parte del barrio. Aunque cambie, varíe un poquito. En su hogar, trate de hacer variaciones, trate de mirar dónde están las cosas rápidamente. ¿Dónde queda el registro del agua? Rápido, allá donde usted vive. ¿Dónde queda el registro de la luz? Para bajar los tacos, para cortar la luz rápido del apartamento, ¿dónde queda? Si en este momento tuviese que hacerlo a oscuras, ¿puede hacerlo? ¿Puede desplazarse desde su sitio hasta llegar en la oscuridad total, a cortar todos los tacos de la luz eléctrica sin correr riesgo, a cerrar el registro del gas, el registro del agua? Nada, y eso no lo tenemos en cuenta. Y es lo primero que debe hacer uno en la eventualidad de una alteración climatológica al salir del hogar. Simple, si se rompe el tubo de gas y está la corriente encendida, en media hora su casa le pasa a Juan Antonio Nariño, en átomos volando. Si deja la... no cierra el registro y se rompe una tubería del agua interna, pues cuando vuelva a su casa está inundada. Si se da cuenta, todas esas son cositas lástima que nos enseñan. Previsión. Y vuelvo y digo, si el desconocimiento de la ley no es causal para acometerla, debe ser obligación del Estado dar a conocer la ley. En todo, en lugar de colocarle a la gente, hombre, venga, yo me escondo aquí, lo digo con todo respeto a la Policía Nacional. No es esperar al infractor, es prever la infracción. Qué pena, y por favor, lo hará muchos oyentes. Pues, hombre, estamos de acuerdo con ello. Pues aquí cambian las reglas de juego cada día. Bogotá es una ciudad bastante extraña. Hay calles de Bogotá, donde usted llega a una esquina. Y de esa cuadra para la derecha es una vía. Y de esa misma cuadra para la izquierda es otra vía. O sea, ¿cómo funciona ese cuento? Si usted va a girar para un lado o para el otro, se va en contravía. Hoy aparece un cruce prohibido a la izquierda, mañana aparece el cruce permitido. Entonces yo digo, bueno, es cruce permitido, yo lo hago hoy. Me acostumbro a la rutina y mañana lo vuelvo a hacer, pero mañana ya es prohibido. Complicada la situación, ¿no? Hay unas calles tan destapadas que obligatoriamente la gente tiene que coger por otra calle en contravía o simplemente su carro se entierra en los huecos. Uno por proteger su carrito, pues, hombre, y más esos carritos nuevos, así como los twingos, que son pequeñitos, etc. Sin darle publicidad. Con esos huecotes tan grandes, el carrito queda metido dentro del hueco. Si por obligación le toca a uno irse en contravía a un pedazo, es un problema. Qué falta de tolerancia, de verdad. Pues sí, hay leyes que cumplir. Informe, eduque, por favor. Que se hagan campañas de prevención. No es esperar el infractor, es prevenir la infracción. Creo, ¿no? Pienso, digo. O vamos a esperar que el hijo empiece, pues, a deambular en la vida de la droga y de no sé qué. Y esperemos, cuando él haga eso, entonces lo castigo. No, venga, lo educamos para que no lo haga. Pienso que debe existir campañas de educación, por favor. La ley colombiana, que tiene una cantidad de vacíos, voy a ver si me dedico a estudiar Derecho. Y lo que no está prohibido, se supone que es permitido, por la ley, ¿no? Si no aparece la prohibición de no se puede hacer esto, entonces es permitido hacerlo. Hay contradicciones, por favor, hay que despertar un poquito, tener sentido objetivo. No sentido común, porque el sentido común no existe y es el peor de los sentidos. Si no existe el sentido común, eso no existe. Uno actúa de acuerdo a un estímulo, de acuerdo a una información, de acuerdo con la rutina. Es que usted no tiene sentido común, lo común es común. Nada de ese sentido no existe, es como inventos ahí de la semántica. Deben existir procesos reales, vivimos en una sociedad, vivimos en una ciudad, deben existir reglamentos informativos, preventivos. En serio lo digo, y ojalá a algún oyente le quedara eso, un poquitico, venga, hombre, de verdad. Está el aviso, velocidad máxima permitida a 60 kilómetros por hora. Pero no, usted no puede ir a 60, tiene que ir a 45, pero es que ¿dónde lo dice? No lo digo yo y punto. Ah, tampoco, ¿no? Hay que tener un poquito de conciencia. Educar, educar, informar, educar. Ojalá se pueda hacer eso. La próxima vez que salga usted con una persona en un automóvil, al menos pregunte dónde quedan las luces estacionarias, dónde queda el neutro de la caja de cambios, no importa si es un carro automático, y prevea una situación. Puede pasar. Volvemos al tema de siempre. Es importante que uno esté preparado por si la oportunidad llega, y no que la oportunidad llegue, yo no esté preparado. Mañana por el libro, en Bogotá. Si va a ir a Medellín, por favor, llame antes, porque el libro ya se envió a Medellín, a Cali, a Ibagain. Hay un problema, hay derrumbes. Qué pena con muchos oyentes, hay derrumbes por todo lado. Entonces, a veces, pues, los productos no alcanzan a llegar, porque hay una situación, pues, prefiero que antes de que ustedes vayan a las sedes, llame. A la sede. Mañana los invito aquí en Bogotá, ya están en todas las sedes de Wicca Bogotá. Sin factura, no se entrega el libro. El que lo quiera comprar, les recomiendo, es un tesoro. Por ahora, Dulcesueños, una feliz noche. Nos vemos mañana por la noche. Misterio de Espíritus. Hasta mañana, Dulcesueños, feliz noche. Chao.